Después de casi un mes de trabajo en el guión literario y el tratamiento visual de nuestro cortometraje, el día 3 de diciembre de 2018 llegó el momento de conocer a los actores que darían vida y voz a nuestros personajes. El primer día de casting fue en Graugandía, en la residencia universitaria Visoren que nos prestó una sala. El departamento de casting recibió actores desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde. El director de casting Felipe Campos le había enviado a cada uno de ellos la correspondiente separata interpretar y así lo hicieron, dos veces, una con máscara y otra sin, puesto que era imprescindible saber que podían transmitir lo que queríamos sin que se les viese la cara. Paralelamente a los castings del primer día, Inma Carrillo de nuestro departamento de arte realizaba las fotografías de cada uno de los miembros del equipo para crear la orla del decorado. Al día siguiente salimos hacia Valencia para nuestro segundo día de casting, esta vez en la UPV del campus de Vera. No es que seas distinto a mí, es que eres un bicho raro. Pero igual eres tú, igual eres tú, te equivocas.